Buenas redes, hoy tenemos con Kingdom Hearts 2 Final Mix y en este vídeo vamos a ver las misiones de Atlántica y Ciudad de Halloween Bueno, como las misiones de este mundo son muy sencillas, básicamente es entrar y salir de las canciones O sea, no falta ni hacerlas Solo con entrar y salir ya nos lo apuntaría, como veis las tengo todas Solo es entrar y salir y ya te las puntúa O sea, tendrías que hacer esto, entráis en cualquier canción Y después, cuando podéis apretar el Start Lo apretáis y ponéis el I y os lo puntuaría O sea, es como si fuera que lo habéis hecho Así que bueno, esto es lo que hay que hacer en la Atlántica para hacer las misiones Así que vámonos a Ciudad de Halloween Bueno, Ciudad de Halloween son bastante sencillas también Tenemos que ir aquí a la casa de Santa Claus O Santa Claus, como dice Jack Esqueletón Y hay el minijuego este de los juguetes Y hay que conseguir de puntuación 150 o más A ver, que me voy Hablamos con el duende este Vamos a ver un momento el diario de Pepito Para ver las misiones que hay Es lo de los regalos El taller delirante, que es lo del monopatín Y la microgración número 2 Que eso lo tendréis en la descripción Pero vamos a ver los primeros, los demás A ver, el taller Sí, vale Vamos a ello Tenemos que hacer 150 puntos o más Con disparar rápidamente Lo consiguieron bastante rápido Disparamos ahí a saco Y ya está O sea, cuando podamos apretar el triángulo Lo apretamos Y ya está Y a disparar todo lo que podamos Cuando sea mejor Las grandes mejor Porque las pequeñas nos dan un punto Y las grandes nos dan más Ya, venga, 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 venga Ahí estamos Venga, ahí Si le podemos pegar a esos reventados También Venga, 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 venga A ver, a ver, a ver Eh, tío Pégale, pégale Venga, venga, venga Puntico, puntico Vamos a ver Uh, pues tengo 20 segundos, eh Venga, venga, venga Puntos, puntos Va, que me queda poco Que me queda poco A ver, a ver, a ver A ver, a ver Al final no me voy a conseguir Ha sido el tonto Ah, 150 justo Madre mía Y eso que fuera de cámara He hecho unos 200 Pero bueno Normalmente atacando todo el rato Y si no te sale mal Si no te la alían Los reventados estos Pues podrías conseguir los 150 puntos Fácilmente Y lo he conseguido Justísimo Justísimo Pero justísimo Venga, pues vas a ver El taller delirante Ahí el taller Eh, ¿ha dicho taller? Sí, sí Taller delirante Vale Vale, pues para hacer El minijuego este Del monopatín Hay que irse Fuera Para hablar con Lock Creo que se llamaba Lock Lock, Sol Y Barrelo Sí Pues Lock Hay que hablar con Lock El rojo Que está afuera Está afuera Y bueno En este minijuego del monopatín También podríamos hacer El logro De los 5000 puntos O el trofeo Mejor dicho Hay que hacer 5000 puntos Uy va Esto Pasando, pasando O sea, paso Lo iba a hacer Pero no quiero perder tiempo A ver, hablamos con este Con Lock Sí, sí, sí Sí, echar un vistazo Vale, pues en este minijuego Hay que hacer 1000 puntos, ¿no? Para el día de Pepito Pero si queremos hacer el trofeo Lo hacemos de esta forma A ver si me sale A ver si me sale la primera Ahí todo el rato Todo el rato Y como veis Va subiendo la puntuación Súper rápido Hay que tener cuidado Con la cámara Y ponerla bien Hay que llegar a las 5000 Para hacer el trofeo Y 1000 para el día de Pepito Uy, uy, que se va Y para llegar a 5000 Uy, uy, que se va Llega justo, justo, eh Ya llega, llega a 5000 Como veis Llegaríamos a 5000 Con el trofeo O sea, que utilizar El que más os guste El de... ¿Cómo se dice? El de Vía de Cervúsculo O este Para hacer el trofeo Así que bueno Ya estaría, ¿no? Las misiones de este mundo También Que por último Sería La micro-organización Que lo tendréis En la descripción Micro-organización Número 2 Vale, pues lo tendréis En la descripción, ¿vale? Así que estos son Los misiones de Vía de Cervúsculo Y... ¿Qué Vía de Cervúsculo? ¿Qué cojones? Eh... Atlántica Y Ciudad Halloween Vale, que me equivoco Así que dale a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos la próxima parte ¡Hasta luego!